Y en el mundo, las consignas no son tan distintas a las de México en este 8M, chequen. Estamos denunciando que es escandaloso que un gobierno que se decía el más feminista de la historia prohíba las movilizaciones de las mujeres. Y en el mundo, las más malmenas durante la pandemia, fueron las mujeres. Hay un vuelo a la casa, un vuelo a las refugias que son malas para la libertad de las mujeres y para la bienestar de las mujeres. Y nos parece que las mujeres son la mitad de la población. Y es la desigualdad de sus pensamientos. Y es la desigualdad de sus pensamientos. Y esto es apenas una probadita, ¿eh? Así se conmemora el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo. En España realizaron protestas, paseos en bicicleta y eventos para evitar aglomeraciones, eventos pequeños. Activistas francesas colocaron flores cerca de la Embajada de Irán en París y realizaron una marcha organizada por Amnistía Internacional. En otros países como India, Japón, Ucrania, Grecia y Turquía también hubo manifestaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!